Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial No existía nada más Que en mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que te da tu humilde servidor Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que te da tu humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que en mi vida la pongo Te pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que en mi alma está vacía Sin tu amor Yo nunca imaginé enamorarme así Nunca vi En otra mujer Lo que vi en ti No creía enamorarme No creía en el amor Hasta que entre tú y tú pido Me hicieron un favor Ahora paso contento Todos los días Caminando por la calle Como si ella es mía Solamente mía Y de nadie más Si me da mucho Me enloqueco Crees que no soy capaz Si me buscan Me encuentran No vivo en la tienda Ando con tu selecta De feria en feria Él con su chica Y yo contigo Tú eres más feliz Cuando estás conmigo Al diablo tus amigos Solo los dos Me fascina tu sonrisa Cuando escuchas mi voz Tirados en el parque Mirando las nubes Escuchando buenas rolas De los ángeles azules Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da tu piel de servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da tu piel de servidor Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi vida La tomo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi alma Está vacía Sin tu amor Te amo tanto 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 Gracias.